Esto es Todo Más Todo, el podcast. Pisar escenarios súper importantes y en esta oportunidad tenemos a nuestro grandísimo invitado desde Nicaragua, pero antes de darle paso a ellos, vamos a saludar a mis compañeros para que él haga una presentación como Dios manda. Así es, buenas, buenas, Poliedro de Caracas, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar aquí, recuerden seguirnos en Spotify como Todo Más Todo, también seguirnos en YouTube como soy Daniel Ramos, y por ahí estamos subiendo todos los capítulos de este podcast, seguir a Soraya, arroba Soraya y Mook, arroba El Observador de Mises, arroba Nadia La Perra Misóloga y arroba Jorge Duque, ¿no? Siempre me equivoco. Y por supuesto a arroba Jorjito Salazar, quien es nuestro invitado desde Nicaragua, Jorge Salazar Calis, quien formó parte de los diseñadores que vistieron a la nuestra actual Miss Universe 2023, así que bienvenido Jorge. Un gusto, un placer, de hecho nunca pensé que iba a estar en esta posición porque yo veo sus videos, soy súper fan. Ay, míralo. Sí, en serio. O sea, yo, para mí ustedes son como un referente de opinión, o sea, que ustedes opinen, para mí es como que, o sea, si ellos opinan en bien, todo está bien. Si ellos dicen algo que no está bien, entonces pues hay que cambiar, ¿sí me entiendes? Para mí son como un referente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Qué bueno, me encanta, me encanta que acercara la invitación porque sabe que nunca le echamos piedritas a la Shane. Aquí nunca se le echó piedra a la Shane. No, no. Aquí siempre se le echó, aquí siempre se le echó. Creo cuando alguien viene de abajo, cuando ha costado, cuando se ha esforzado y cuando esta chica creo que, creo que a todos nos ha tocado el corazón un poco porque, bueno, más a los nicaragüenses, creo que todos nos identificamos con ella porque es una chavala que viene de abajo, que todos sabemos y que hemos formado parte del círculo de personas que saben que en realidad viene de abajo. ¿Sí me entiendes? Sí. Claro que sí. Soraya, ¿alguna pregunta para nuestro invitado Jorge Salazar? Pregunte, pregunte. Hombre, claro que sí. Yo quiero saber cómo empezaste en esto del diseño de moda y especialmente para Mises. Pues fíjate que yo ya tengo como aproximadamente unos seis años. Desde el 2017 hice un traje nacional que ganó. Era mi primera vez compitiendo y ganó. Entonces fue como que todo el mundo se quedó así como que, o sea, él viene comenzando y viene como ganando. Entonces como que fue como raro para el resto de diseñadores porque era mi primer año, como te comentaba, y ganar mi primer año y ganarle a diseñadores que tal vez tenían cinco años compitiendo y nada que ganaban. Y entonces fue como, para ellos fue un poco como, no sé, fue como raro. Un shock. Viene aquí este a quitarnos el espacio. Exacto, pero fíjate que yo, yo no lo veo desde ese punto. Pues yo, en realidad, yo creo que siempre hay que darle oportunidad a ideas nuevas, ideas frescas. Y tal vez ellos lo ven así, o sea, muchos lo vieron así, otros tal vez no. Pero en realidad yo creo que siempre es importante darle paso a gente que tal vez trae algo nuevo, algo fresco. Y entonces pues ese año gané. Ya luego participé el año de Norma, que fue el año de Ana, perdón. Antes de Norma fue con Ana Marcelo. Marcelo, divina. Igual, fue como que me dieron la oportunidad y fue, o sea, como que a celo. No hubo competencia ni nada. Entonces lo hice, me arriesgué. Mira, siempre hacer un traje de fantasía. Te botaste. Exacto. Con el de Ana, o sea, fue un boom. Mi vida, de hecho, mi vida cambió después de Ana Marcelo. O sea, es como que después de Ana Marcelo mi vida fue otra. Fue un antes y un después. Fue un antes y un después. Y es como que para mí ella ocupaba un lugar, ocupa todavía, un lugar muy especial porque ella cambió mi vida, ¿sí me entiendes? No es como que, o sea, todas tienen un lugar importante, pero siento que Ana cambió mi vida para bien. Hizo como que crecer mi talento. La gente empezó como a interesarse un poco más en lo que yo hacía. Incluso yo también tomé como la decisión de, bueno, no solo tengo la oportunidad o la capacidad de hacer trajes nacionales, sino que también empecé a incursionar en trajes de gala, en trajes casuales. Y entonces siento que fue un antes y un después de ella. También hice el de Norma Huembes. Sí. Que fue el año pasado al universo y igual, pues fue como bastante aceptado. Pero el de Chenguis, o sea... El ave fue una cosa de locos. No, una cosa de locos. Y para acá, personalmente, para los nicaragüenses siento que fue, porque sí tenemos un ave nacional, pero es un ave que tal vez casi no la vemos. Es un ave que sí es muy bonita, muy colorida. Pero, por ejemplo, yo la he visto como unas dos, tres veces en su hábitat natural, ¿sí me entiendes? Es un ave. Incluso encontrarla en su hábitat natural es difícil. Wow. Entonces, esta ave... Es un traje fabulosísimo. Sí, pero esta ave que te digo, el zanate, es un ave que ha tomado como todo el territorio nacional, incluso hay en parte de Latinoamérica entera, creo. Entonces, la organización me dijo, tenemos que hacer ese traje. Y nada, pues yo dije, ok, es un reto porque siempre lo negro, siempre siento que en mi sé es como que la gente... Hay muchos recelos, no cualquiera. Exacto. No cualquiera lo sabe lucir en un escenario. Es muy difícil. Exacto. A veces mucha gente también piensa que se va a perder en escenario. Ajá. Y yo creo que es más por eso, creo que es más por eso. Porque la gente siente que normalmente los escenarios son oscuros. Oscuros. En su parte oscura. Y creen que se va a perder en escenario. Pero yo dije, bueno, si ella es lo... Mira, si la organización quiere hacerlo, ¿por qué yo voy a decir que no? O sea, yo tengo que hacerlo porque de eso se trata, ¿no? De tomar retos y de saber llevarlos a cabo. Porque yo creo que a veces los retos significa que tal vez el triunfo o al final del camino va a haber algo que va a salir bien, ¿me entiendes? Eres un talento, como diríamos en Venezuela, que se pierde de vista. Definitivamente vas a ser muy grande. Y te felicito porque yo, antes de invitarte, yo no sabía realmente que tú eras quien había realizado esos diseños que yo tanto había aplaudido en mis videos. Como, por ejemplo, el de Ana Marcelo, el que llevaste al migrán con Glenny, que fue una cosa espectacular. El de Norma, el de Chaney, el traje que le hiciste de salida a Chaney, que fue una cosa de locos, espectacular. Y te quiero preguntar, ¿haces de todo? ¿Haces trajes típicos o trajes nacionales y haces vestidos? ¿Qué es lo que más se te hace más fácil para ti en cuanto a creatividad? Fíjate que en cuanto a creatividad, creo que los trajes de Galán. Son un poco, para mí, siento que son un poco más fáciles. Siento que podés, incluso podés como que improvisar y en trajes nacionales es bien complicado. Un traje nacional a nivel puede llevar dos meses fácilmente hacerlo, incluso hasta más. Hay trajes que, por ejemplo, el de Ana Marcelo, yo lo tenía avanzado cuando a mí me hicieron la propuesta que lo hiciera. ¿Sí me entienden? Sí. Era un traje que yo estaba haciendo porque yo quería hacerlo. Y cuando me dijeron, quería hacer un traje que sea de un tema que acá es bastante importante, que es la gritería. Y entonces dije yo, ¿por qué no voy a tomar ese traje que estoy haciendo como parte del que me están pidiendo? Porque aparte tenía como cierta relación. Entonces cuando me dijeron, yo dije es la oportunidad de tomar esto que estoy haciendo, que incluso lo tengo avanzado y voy a hacerlo parte del traje que me están pidiendo. Entonces, pero como te digo, son trajes súper elaborados. Tienes que, o sea, incluso paso días, yo tengo a alguien que me apoya, pasamos días debatiendo. O sea, es día, o sea, es como, ¿qué decís vos? ¿Hago esto? ¿Se parecerá a otro traje? ¿La gente lo va a criticar? Decime vos, por ejemplo, yo le pregunto. A mí me gusta mucho preguntar. Y siento que es bueno tomar en cuenta la parte. Escuchar también, claro. ¿Cómo lo ven las otras personas? Entonces siempre yo pregunto, ¿qué decís vos? ¿Lo ves bien? ¿Crees que lo van a criticar? ¿Crees que lo van a comparar con otra cosa? Entonces, no sé, siento que es bastante complicado. Pero creo que si tienes la convicción de hacerlo, se logra. Esa parte de preguntar, de que te importe la opinión de las demás, a mí me encanta. Siempre, siempre, siempre me parece que un trabajo en equipo es, mira, dar los mejores resultados. Y tener las opiniones de terceras personas que quizás no conozcan o conozcan poco del tema, o sí conozcan del tema como tal, a mí me parece súper importante eso. En las oportunidades que yo he tenido que hacer fotos, yo le pido consejos. Daniel, ¿qué te parece esto? O fulana, ¿qué te parece esto? Sí, vamos a hacer esto. Y a mí me parece que eso habla muy bien de ti. Jorge, me encantaría. Bueno, ya no es la primera vez que te paras ante el universo. Porque tú también te paras ante el universo. Yo quiero hacerte una pregunta que se la has hecha a otros diseñadores ya. ¿Lloraste la primera vez cuando un traje tuyo salió en el escenario universal? ¿Cómo dices? Que sí, lloraste la primera vez que viste un traje tuyo en un escenario del universo, del mismo universo. Fíjate que no, te voy a explicar. No es de llorar. Lloro. No, no lloro. Pero me estreso horrible. O sea, es un estrés. Yo no quiero que nadie me hable. No quiero que nadie esté cerca. No sé, es una sensación súper extraña. O sea, es súper extraño porque no quiero que nadie, incluso no quiero que nadie, si puede estar solo es mejor todavía. ¡Guau! A lo mejor para digerir toda esa información. Sí, claro, 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 claro. Me gusta incluso verlo, por ejemplo, me decían, porque había amigos que me decían, vamos a verlo a un bar o a un sitio público. No, yo necesito verlo en mi casa, tranquilo, con dos, tres personas, y si puedo solo, mejor. ¡Guau! Yo creo que seré igual yo también. Yo también estaría con los nervios a flor de piel, diciendo, ay, padre mía, que salga bien, que se vea bonito, que no se caiga. La interpretación también es importante. Sí, fue súper diferente. Siento que ella tenía como, mira, ella es como muy metódica. Ella quiere como que todo súper nítido. Entonces, por ejemplo, ella me llamó incluso horas antes, como unas seis horas antes, y me dijo, quiero dejar armado una parte del traje, porque yo no quiero que luego, por el corre-corre, se me vaya a olvidar hacer algo, y entonces que algo salga mal. Entonces, hicimos eso, avanzamos una parte, y ya luego, antes del evento, también me volví a llamar. Yo pensé que no me iba a llamar, porque ella faltaba solo como cosita, pero ella no. Decime qué me voy a poner exactamente primero, qué va después, ya me lo puse. O sea, todo nítido. Que no quede nada. Te mandé una foto de cómo está puesto, y ya me mandó una foto, y yo le dije, ok, ya te puedes ir, listo. Te estás perfecta, salgas así, claro que sí. Vaya volar. Súper detallista. Claro que sí. Y los trajes típicos son gigantes siempre. Y a mí siempre me ha interesado saber cómo mandáis eso, desde donde lo habéis hecho, hasta que llega, cómo de grande es la caja, o dónde lo estáis metiendo. Cuánto cuesta mandar tal gigante hasta otro país. Pues fíjate que normalmente la organización de acá te pide que el traje quepa en una maleta. No puede haber exceso de peso. O sea, tenés que ideártela o ingeniártela para que el traje siempre quepa en una maleta. O sea, entonces, a veces siento que eso te limita un poco, pero como somos un país que tal vez no tenemos como, bueno, siento que tal vez es por el exceso de costos. Entonces, el diseñador tiene que ingeniárselas para crear algo incluso, o sea, hasta eso tenemos que hacer, tenemos que crear algo bonito, que se vea imponente, que sea fácil de transportar, y que quepa en una maleta. Como Ikea, ¿no? Lo meten todo en la maleta y luego les da las instrucciones para que lo monten. Bueno, pero ahí es donde pones también tu creatividad a funcionar mucho más. ¿Qué hago para que entre en la maleta? Dios, imagínate. El vestido del gran, eso era grandísimo. Por Dios, cómo, cómo, cómo. No, 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 de verdad, yo voy para allá a ver cómo tú haces la cosa, porque de verdad que no, no me cabe en la cabeza. Sí, porque yo incluso, yo he visto de algunos trajes de, por ejemplo, Tailandia, estos países que son como muy, muy, muy tradicionalistas de trajes, o sea, que ellos son como, los trajes para ellos son como también como un punto fuerte. Entonces, yo he visto que ellos incluso los mandan en unas cajas grandes. Sí, sí. O sea, son cajas. Y aquí es como que, no, tenés que mandarle una maleta. Y así como que, o sea, la maleta más grande, pero pues se sabe que no hay maletas gigantes. Claro. A ver, más económico, pero claro, para ti también como diseñador, tener ese proceso también de, a ver, cómo voy a hacerlo para que luego se pueda montar y la visión que yo tengo se pueda ver luego en el escenario. A ver, exacto. Pero pues siempre se logra. En realidad siempre creo que también es parte de adaptarse, que tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte al límite de espacio que te dan. Y pues nada, yo creo que todo, o sea, todos los años se hace lo mismo. Ya sabes, Jorge, no podés pasarte de una maleta. Jorge, ¿en qué te inspiras para crear los diseños de vestidos que realizas? Porque le realizaste varias propuestas a Shani en este mismo universo, no solamente el de salida, sino varios atuendos que ella lució durante. Son varios. Hubo uno, naranja, que yo no tuve dentro de mis favoritos también, porque te adaptaste muy bien a la tendencia que se está llevando actualmente, estas varillas que van en forma, en la parte del cuerpo. ¿En qué te inspiras? O si Shani te dijo, mira, yo quiero esto, o viene la clienta y te dice, yo quiero específicamente esto, o tú le das, aportas ideas. Yo le pregunto, de hecho, yo le pregunté a ella, ¿qué colores te gustaría usar? Ella me mostró también como algunas propuestas, porque yo ya había querido trabajar con ella para la concentración nacional. Pero por una que otra razón, ella ya tenía un diseñador, entonces yo le dije, ok, voy a, cuando yo tenga, o cuando tengas la facilidad de trabajar conmigo, entonces me avisas, pues, eso se dio luego. Pero cuando yo, la primera vez hice trabajar con ella, ella ya me había mandado, o sea, muchos diseños que ella quería hacerse. Entonces yo tomé de esos que ella quería, tomé cierta idea y la hice para la concentración internacional, que fue ya el microuniverso. Ella me había mostrado, ya que tomaste como referencia el naranja, y ella me había mostrado uno y me dijo, ¿será que lo puedo hacer? Exacto. Fabulosísimo. Ella me dijo, ¿será que puedes hacer algo así? Me dijo ella, pero me mostró otro distinto. Entonces le dije, sí, sí, yo creo que puedo, pero ese fue el primer traje que hice con esa técnica, porque es como una técnica que normalmente la vemos en trajes de diseñadores asiáticos. Sí. Entonces, pero, pues, yo creo que todo es tener creatividad, y intenté como dos veces hacer algo similar, y ya luego con ella, yo dije, no, con ella tengo que hacerlo nítido, impecable. Y de hecho, con ese traje hay diseñadores de Centroamérica que me escribieron para preguntarme si yo lo había hecho. Me dijeron, yo he querido hacerlo, pero es súper complicado, y felicidades, me felicitaron, felicidades porque yo creí incluso que lo había hecho un tailandés o alguien de Asia. Pero no, yo creo que, yo creo que poniéndole las ganas y intentándolo una y otra vez, como dice Shein, creo que se logra. Y lo ejecutaste perfecto. Sí, sí. Jesús, Jorge, dijiste que con Ana Marcelo tu vida te cambió. Sí. Imagínate, con un top 10, imagínate ahora cómo te va a cambiar con una Miss Universo, amigo. ¿O cómo le ha cambiado ya? Sí, ya. ¿Cómo te sientes? Con un top 10 seguidores, increíblemente. O sea, te voy a dar solo como el dato de como que tripliqué o cuadrupliqué a mis seguidores. ¿Sí? Guau. Guau. Y que se vengan muchos clientes a nivel internacional. Ahí, ahí, claro. Lo más importante. Exacto, eso se traduce en más clientes, más trabajo. Entonces, yo creo que el esfuerzo que se hace al apoyar a una Miss, creo que tal vez vas a desvelarte, tal vez vas a, qué sé yo, vas a invertir mucho dinero. Pero yo creo que la recompensa viene después. Y todo depende también de la chica. Porque, o sea, Ana Marcelo, igual, todas se esfuerzan. Pero yo sé que cada una tiene algo distinto. Y cada una tiene, ¿cómo te explico? A cada una, el destino le tiene algo diferente preparado. Pero yo creo que, por ejemplo, con Ana, ella destacó, o sea, full, full, full. La gente aquí la amaba. Divina. Así es, la gente más querida, sí. Sí, aquí la gente la ama. O sea, Ana Marcelo para acá, Nicaragua es lo más top, ¿sí me entiendes? Entonces, con ella, como te digo, la vida me cambió porque fue una reina, fue la reina del pueblo, igual que con Sheini. Fue la reina que todo el mundo se identificó con ella, lo mismo que Sheini. Entonces, por eso creo que la gente le tomó tanto cariño a ella y tanto aprecio, y por eso fue que tuvo el éxito que tuvo. Así es. Los resultados hablan por sí solos. Eso es, efectivamente. Yo te quería hacer una pregunta en cuanto al traje típico. Se ha hablado últimamente, bueno, antes de que empezaran la parte del concurso, que todas las chicas que iban en su traje típico con plumas, siempre quedaban de primera finalista. Teníamos miedo, te cuento. Ya, eso te iba a decir, porque Sheini ha roto esa maldición, pero quería saber si teníais algún... Sheini rompió todas las maldiciones, te cuento. Pero sí, teníamos noción. En cuanto salió el traje, la gente empezó a compararlo con estas mises que habían quedado de segunda finalista. O sea, eran video tras video de la maldición de la ala. La maldición de la ala, que es la que lleva a las quedadas de segunda, pero te comenté que, por ejemplo, nosotros incluso dijimos que se cumpla. No importa, segunda finalista para nosotros, Nicaragua, que estamos acostumbrados a solo top 20, para nosotros segunda finalista ya era, o sea, eso era el cielo para nosotros. Claro. Entonces yo decía que se cumpla, no me importa. Pues igual ha sido eso, que esta vez que no pasa nada, que se cumpla, y ala, se ha roto la maldición. Exacto. Se batieron esas alas y se rompió todo. Sí, porque incluso yo vi una entrevista de Osmel y a él le encantó el traje. Sí, es que el traje gustó. Y la ejecución, ¿cómo hicieron? Eso lo trabajó contigo con la organización, porque la ejecución fue tan perfecta que las alas lo llevó tan bien, la expresión corporal. O sea, una cosa increíble. Te voy a comentar, esa mujer, ella, es ella la que hace todo. Wow. Yo le puse el traje el día del tallaje, y yo estaba como hablando con algunas personas ahí, cuando yo me volteé a verla, esa mujer estaba haciendo mil y una pose. Wow. Ella estaba metida en personaje, ella estaba volando, ella se agachaba, ella hacía esto, ella hacía lo otro, inmediatamente. Y yo no le había dicho nada, yo no le había dicho, tienes que hacer esto, lo otro, aquí, allá. Ella, de ella salió a hacer todo eso que hizo. Si es que nació para hacer mis universos, si es que es un reina de pies a cabeza. Es que total. Total. Lo vi. Todo te lo vende, o sea, ella lo que sea te lo vende. Totalmente. Qué increíble como esta niña, bueno, hay gente que nace para ciertas cosas, ella nació para ser reina, y tú naciste para ser diseñador definitivamente, porque te veo, te visualizo, siendo un gran diseñador, tiene, tu trabajo es tan impecable, tan impecable, no solamente en los trajes típicos, sino que en los trajes de gala que realizas, y se nota lo bien hecho que están. Se nota que le pones amor a lo que haces, y se nota que hay una mano, una mente muy pila y creativa, y eso no se estudia, con eso se nace, con esa parte creativa. Yo no me he, disculpa, de hecho te voy a comentar, yo no he estudiado, mi diseño de modas, ni tampoco he ido a cursos de costura, ni tampoco me han enseñado, yo tenía alguien que me hacía ese tipo de trabajo, y lo que yo hacía es que yo me fijaba, y fui como, como te explico, guardando todo ese conocimiento, de todo lo que hacía esa persona, y luego me lancé, listo. Tienes un don, tienes un don, que un triple mérito, tienes allí, total, wow, de verdad, yo admiro a esta gente que tiene esta capacidad así, de saber. Increíble, cómo se puede aprender desde lo empírico. Total, sin duda, de verdad que me dejas sin palabras, Jorge. Jesús, ¿tienes alguna pregunta para Jorge? Yo admiro, total. ¿Cómo? Si tienes alguna pregunta para Jorge o Soraya. Yo, si Jesús, tú no tienes ninguna pregunta, adelante, adelante, que es que estoy así como que un pajo. Es que me quiero callar, ¿sabes por qué me quiero callar? Porque después vienen y dicen, es que Daniel no deja hablar a nadie, entonces, pues, monopolista. Yo, humildemente, bueno, hablen ustedes. Has dicho que los que te resultan más fáciles para, en cuanto a ser más creativos, son los trajes de gala, pero en los trajes, en los trajes típicos, ¿hay alguna idea que tengas en tu cabeza, que estás esperando que venga alguien, para poder diseñarla? Sí, es para mí, me va a diseñar a mí. Un traje de gala así fabuloso. Sí, de hecho, tengo como dos ideas, ya como en proceso, porque aquí, Nicaragua, te voy a comentar, es un país, que no parece, pero la gente es súper crítica. O sea, aquí, tal vez no son misólogos, no son nada, pero aquí la gente es muy crítica, y eso creo que es lo que a uno lo incentiva y lo motiva a crear cosas nuevas. porque obviamente yo sé que siempre van a ver críticas, pero siempre estás con la idea de que si lo van a criticar, que sea por otra cosa y no porque sea copia. ¿Sí me entiendes? Sí me entiendes. Entonces, sí tengo como dos ideas que tengo en mente para los próximos trajes típicos de acá, que ojalá y la organización pues dé la oportunidad de presentarlos a nivel internacional, porque siento que este año hicieron algo distinto, la organización incluso, porque ellos estaban acostumbrados a siempre hacer trajes nacionales que fuesen como muy coloridos y representativos, pero siempre estaban como enfocados en los colores, en que fuese colorido. Y siento que este año, al elegir un traje de un tono oscuro y prácticamente negro, siento que se están como abriendo a nuevas ideas, y eso es bueno. Claro. ¿Y algún traje de algún otro país harías? ¿Alguna otra organización te...? Yo hice el de Curazao del año, bueno, hace como dos años, se llamaba Sherry Angela, la chica. Creo que sé quién es, creo, no me acuerdo exactamente, pero después que termine esto lo voy a buscar. El año que fue en Israel, Ah, el año que fue en Israel, ajá, ajá, ya. Ese traje igual lo hicimos acá, y igual también he mandado trajes fuera del país a eventos como en Estados Unidos mayormente. Voy a apuntar aquí mi dirección para que me mandes mi trajecito, ¿ok? Yo también te voy a mandar mi dirección a ver si me mandas alguito. Ciela, para que salga el envío más económico, lo mandamos a uno, después nos encontramos y nos repartimos. Exactamente. Pero claro, si cabe en una maleta, cabe en una maleta, eso que son 60 euros. Claro, lo pagas Jesús y después yo me voy a Barcelona, busco el mío y ya está. Y listo, ya. Y después yo te cobro en persona. A mí no me vas a dejar seco. Jorge, Jorge Salazar, desde Nicaragua. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que estamos muy complacidos de tenerte aquí. Admiro tu trabajo, y lo sabes que porque no sabía quién eras tú, pero tú sabes que si has visto mis videos, que he admirado tu trabajo, no solamente de trajes típicos, sino de los trajes que le has hecho a las representantes de Nicaragua. Eres un talento que se pierde de vista, un talento que va a llegar muy lejos, y si te lo propones, créeme que vas a pisar las grandes pasarelas porque créeme que te sobra creatividad. Gracias por estar aquí, y por supuesto, no olviden seguirlo, jorjito piso salazar, o guión bajo salazar en Instagram. Yo lo seguí. Para que hagan sus pedidos, hagan sus pedidos desde ya, con tiempo para los concursos. Sí, porque yo creo que le van a llegar muchísimos pedidos y no va a tener tiempo, así que los tienes que pedir con muchas veces de antelación. Así es. Jorge, te deseo muchísimo, pero muchísimo más éxito de los que ya tienes. Esto es apenas el comienzo de cosas interesantes y fabulosas que están por venir, y bueno, que Dios bendiga tu camino. No, igual, yo estoy agradecido con ustedes por la oportunidad. Como les dije, yo siempre, siempre, siempre veo sus videos, siempre estoy pendiente, porque sé que la crítica, creo que es lo que te hace mejorar y seguir al siguiente nivel, ¿sí me entiendes? Entonces, siempre estoy pendiente de lo que la gente dice, porque creo que eso te hace mejorar y eso te va a hacer llegar más lejos, porque la crítica es la que te incentiva a hacerlo mejor, a dar lo mejor y a seguir adelante. Entonces, gente como ustedes, yo creo que son valiosas, porque la opinión que ustedes dan, creo que es lo que nos hace a nosotros mejorar. Y claro, obviamente mejorar, creo que te hace llegar aún más lejos. Ay, me encanta. Y muy, muy lejos vas a llegar. Así es. Gracias. No te olvides de nosotros cuando seas famoso. Por favor, te acuerdas de nosotros, por favor, cuando estés en las grandes, en París, triunfando, en New York, en las grandes pasarelas. No te preocupes. Ahí siempre voy a estar. Si quieren algo, si tienen algún pedido, ya lo dijeron. Si quieren algo, con todo gusto, lo voy a enviar. No se preocupen. Pues igual yo, yo creo que compito el año que viene, así que. Con toda la confianza. Puntado. Puntado, llegué. Con toda la confianza de si quieren algo, qué sé yo. Yo con todo gusto lo voy a enviar. Aquí voy a estar siempre, para cuando necesiten algo. Y pues nada, si quieren una amistad, pues igual aquí estoy. Así es. Ya eres parte de la familia de este canal. De todo más todo. Recuerda. Antes de todo, soy fan de la perra. ¡Ay, la perra! ¡Punto para Nani! ¡Punto para Nani! Gracias. Esto ya se va a terminar. Esto ya se va a acabar. Gracias a todos por ver esto. Suscríbanse, activen la campanita y siganlo en Spotify como todo más todo. ¡Chao, chao! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.